¡Como lo sabe lo bien el chiqui! ¡Dale! ¡Como lo sabe lo que Google es Mar. ¡Como lo sabe lo que Google es Mar. Chup, 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 chup Chup, 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 chup Dale, dale, vuelveme tu cuerpo y no pare La música se siente como balde La luna está llena y el sol sale Así que no pare de bailar Galeza, Shakmuna, Moon, baila, show Galeza, cabelio, damfixi, atao Galeza, Shakmuna, Moon, baila, show Galeza, mamasa, mamasa, papayo, panimo Chiqui pi, 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 chiqui La me levé Tu no me acasote A ma caliente Respira mami Vémonos de nuevo con el chiqui ¡No te pares! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!